Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales Un retrato pa' abajo De la candela en la boca Con una vela en la mano Un rabo en agua en la otra Y un pañuelo colorado Yo tengo un agua que me ilumina Y me protege de la gente Con cuatro velas de aceptado Y tres vasitos de aguardiente Tú escuchas Candelazos Tropicales De la candela en la boca Con una vela en la mano Un rabo en agua en la otra Y un pañuelo colorado Yo tengo un ruba que me ilumina Y me protege de la gente Con cuatro velas de aceptado Y tres vasitos de aguardiente Tú escuchas Candelazos Tropicales Con el tabaco en la boca Se da cuatro sacajazo Para traer a los hombres Se cruzan dos alquileres Pa' conseguir las mujeres Se pone ese buen sobre Pa' conseguir a los hombres Y un pañuelo colorado Aé, 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 papá Aé, papá Aé, bonzúa ya comenzó Aé, 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 ya terminó Tú escuchas Candelazos Tropicales De la candela en la boca Con una vela en la mano Un rabo en agua en la otra Y un chanchico de la boca Y la cabinella toca Aé, 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 aé Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame a la carne Ton diá con mil